Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Me hubiera encantado estar con el mensaje de Sla. El equilibrio vuelve a cambiar en la relación entre Sla y Jalil. Los amores fuertes pasan por pruebas fuertes. El amor de Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu también superó fuertes pruebas. A veces no las pasaba, fracasaba. En un momento en que decíamos que era imposible que se juntaran, el desastre del terremoto en nuestro país nos hizo enfrentarnos de nuevo a la muerte. Después de este desastre, por muy ofendida que esté la gente, corre hacia sus seres queridos. Este fue el caso de Jalil Ibrahim Jalil Ibrahim Jehan. Primero corrió hacia Sla Turcoglu y fue a los centros de recogida de ayuda con Sla. Dio el primer paso para hablar con Sla Turcoglu en la noche de las donaciones. Después de todo esto, todos empezamos a preguntarnos qué mensaje daría Sla Turcoglu. Sla Turcoglu nos confundió a todos con el post que compartió hoy en Twitter. Aquí está el post de Sla Turcoglu. Nos enseñaron a todos a conformarnos con lo malo diciendo que lo peor es peor. Pero cuánto nos gustaría estar del lado de los buenos. Cuánto nos gustaría estar del lado de la gente buena. Cuánto nos gustaría olvidar el mal que nos han hecho y abrazar a todo el mundo. Cuando leemos estas palabras de Sla Turcoglu, comprendemos que no perdona Jalil Ibrahim Jehan como amante. Creo que lo que pasó es más profundo y más grande que los acontecimientos que vemos. ¿Qué opinas de este asunto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Gracias!